No hay nada mejor que viajar con mis Skechers Sleep-Ins Manos Libres. Únicas que permite ponértelas y sacártelas sin necesidad de agacharte. Ideales para embarcar de manera rápida. Descubre la última innovación de Skechers Sleep-Ins Manos Libres. Muy buenas noches, redgoleras, redgoleros, por encargo de Skechers Sleep-Ins, la primera zapatilla Manos Libres. La máxima innovación de Skechers y Barraca de Fierro Cisaguirra, ahí en el paradero 14, en la Florida, pero también ahora en Cerrillos, Américo Vespucio, 7600. Estamos, voy a decir en la gloria, pongamos los pies sobre la tierra, pero estamos contentos. ¿Por qué? Porque Chile ha mostrado identidad, algo que se anhela en el fútbol moderno y que Ricardo Gareca en tan poco tiempo lo hizo. Y eso es porque él planificó, eso es porque él traía en su cabecita el equipo, había conversado con cada jugador lo que iba a hacer, cada día, quién se iba a presentar, y por eso también en los trabajos se vio alegría, soltura. Él le ha dado tranquilidad a esta selección, le ha dado la libertad a jugadores importantes y se ha sostenido sobre este triángulo, compuesto por Claudio Bravo, Alexis Sánchez y Mauricio Isla. Vamos con la primera de Ricardo Gareca, en el resumen de lo que ha sido esta participación acá en Europa, goleando a Albania por 3 a 0 y hoy cayendo dignamente ante una Francia, la subcampeona del mundo, por 3 a 2. O sea, tenemos que mejorar, por supuesto, seguir aferrando y acentuando una idea de juego, mejorar, por supuesto, en el balance hicimos 5 goles de las 2, recibimos 3 goles, entonces siempre tenemos cosas por mejorar, entonces es un comienzo donde rápidamente tenemos que dar respuesta a nosotros como cuerpo técnico para que el mensaje pueda ser interpretado lo más rápido posible, porque como vos decís, no hay tiempo, este proceso ya es un proceso que ha comenzado y que han transcurrido ya fechas y que las posibilidades van a ser concretas en la medida que nosotros podamos darle un mensaje real, un mensaje que ellos puedan interpretar lo más rápido posible dentro del campo de juego, y nosotros poder detectar y elegir los muchachos que puedan ir cada vez afianzándose más en las elecciones. Figuras para destacar, Marcelino Núñez. Pucha, yo me voy muy contento por lo que plantea el profe de jugar igual y igual, y se demostró, si ustedes lo vieron, se demostró contra Arbania y ahora Francia, jugamos igual y igual, tuvimos la pelota y generamos muchas ocasiones de gol. Por cierto, hoy, para mí, Darío Osorio es la figura, no de la cancha, de la cancha fue el francés Colmaní, pero Darío Osorio sí. Darío Osorio en Chile me parece que mostró lo que está pidiendo Ricardo Gareca, esa intención de acercarse al arco, esa aproximación, esa hambre de poder disparar incluso de distancia. Una de Ricardo Gareca sobre este talento que tiene tan solo 20 años y que era uno de los más jóvenes acá en la cancha. Bueno, es un jugador de selección, ¿no? Entonces, independientemente de lo que decimos, que es una realidad, que su juventud y todo, ya hace temporada que está en Dinamarca, en Europa, entonces, es un jugador de selección, y bueno, todo dependerá de él, el crecimiento, ¿no? Así que, la verdad que confiamos en todos los muchachos de selección, independientemente de la edad. En la zona mixta tuvimos la oportunidad de conversar con Marcelino, otro que hizo una buena campaña, una buena pasada en esta gira. Pucha, a mí me ha tocado siempre cuando vengo a la selección, el ambiente es súper lindo, se genera lo que genera la generación dorada, algo muy, pucha, para mí como joven, siempre querer seguir mejorando lo mejor, también jugar en la Grandes Ligas, así que, ese es mi objetivo, y darle mucha alegría al país, y con triunfo. Y por cierto, uno que estuvo mucho mejor frente a Albania que hoy, pero que, me parece que está diciendo, esta camiseta es mía, yo quiero estar en la oncena titular, rumbo a Copa América, Dávila. Llegamos, nos entregamos al máximo, no se nos dio el resultado, pero tratamos de correr y hacer lo que teníamos que hacer. Para el resumen, una más de Ricardo Careca, para que ustedes vean que es humilde el hombre, es tranquilo, ni en el gol, ni cuando le hacen uno, se mosquea, ni tampoco se pone eufórico, transmite paz, y eso es muy importante. Esperanzador, Ricardo Careca. Yo no, no, yo tengo la responsabilidad de conducir, nosotros tenemos la responsabilidad de conducir la selección, no le quiero dar ningún sello a la selección, quiero simplemente que la selección respete su historia, lo que más me interesa es las grandes selecciones que tuvo Chile, que me ha tocado enfrentarlas, me ha tocado vivirlas, como jugador, como entrenador, ha tenido siempre grandes selecciones, con grandísimos jugadores, y ha intentado jugar bien, entonces, el sello de Chile, más que nada, no mío, sino lo que creemos, puntualmente, es algo que tiene el jugador chileno. Todo por encargo de Skechers Sleepings, la primera, manos libres, la primera zapatilla, no te agachas, no te amarras, te las pones, te las sacas, así de simple, la máxima innovación de Skechers, y Barraca de Fierro Seis Aguirre, que ahora tiene redes sociales, fierro eisaguirre, arroba fierro seisaguirre, y www.fierro seisaguirre.cl, compra online, nos vemos la próxima. Mira que lindo, estamos, en la nueva sucursal de Barraca de Fierro Seis Aguirre, donde, en Cerrillos, en la Unión 8840, allá atrás, la caletera, de Américo Vespucio, acá, la oficina de venta de Barraca de Fierro Seis Aguirre, que tiene, mira, un circuito espectacular, con todo lo que tú necesitas, para tus proyectos, lo pides hoy, lo tienes mañana, despacho gratis, en el Gran Santiago.